Hola, buenas noches. Estamos aquí en una cápsula más de Congreso Comunica. Hoy tenemos como invitado al diputado Luis Humberto Aldana Navarro, quien es el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la décimo séptima legislatura. A tus órdenes compañera. Diputado, ¿qué nos puede platicar del recorrido a la biblioteca del Congreso del Estado? Pues hicimos un recorrido el día de ayer porque estamos supervisando el ya el cómo se está definiendo el mover a la gente al nuevo edificio que tenemos, es decir, ese edificio que que tenemos ahí en el en el centro, en donde está la biblioteca Luis de la Hidalga, no tiene las condiciones de que marca la normativa, este, sobre todo la ley de archivos, ¿no? El resguardo. Se requiere, sí, se necesita un lugar en donde la documentación, que son documentos históricos, estén protegidos de inundaciones, de goteos, ajá, de de calor, porque el calor también hace que prolifiere la polilla, se deteriora el papel, el papel es biodegradable. Por supuesto. Entonces, esta biblioteca no no presentaba estas estas condiciones hasta que empezaron a surgir como vicios de origen. Este, cuando se rentó no presentaba visiblemente los daños y las condiciones que que derivaron ya unos meses después en en ciertas situaciones como una pequeña inundación por ahí derivada de una filtración, en una parte hay un goteo que afortunadamente no fue cerca de los documentos históricos, fue en otro en otro espacio, en otra área, pero que sí presentaba este un riesgo finalmente para la documentación que pudiera en un momento de tener que ser hasta irreparable, ¿no? Entonces, en un acto de responsabilidad y además de cumplimiento de la normativa, ahí ya encontramos otro edificio que está en otro lado, porque acá es una zona baja donde se encuentra este edificio. Mejores condiciones. Mejores condiciones, mucho más este apegado a lo que se requiere de acuerdo a la ley y que pues ojalá que sea para bastante tiempo, ¿no? Y los también los compañeros más amplio, entonces los compañeros van a estar más cómodos trabajando, espacios más definidos, acá estaban un poquito como que reducidos y aparte con algunas áreas en el que encontramos una catacumba ahí, imagínate, ¿no? ¿Cómo? Les decía a los compañeros, oye, porque no aprovechan aquí para hacer una tumba para día de muertos, ¿no? No, porque hay una parte, una escalera que tiene un, es un común armario ahí que nunca se utilizó, pero ya está lleno de humedad, estamos en una de las condiciones, hay otra parte, este, donde hay obras de arte, porque por ahí tenemos el área de restauración de obras. Ah, ok. Sí. Donde está el compañero Guillermo Ochoa, que nada que ver con el portero, el estatico. El artista plástico. Pero sí, el artista plástico, que es el restaurador y es el discípulo del maestro Helio Carmichel. Por supuesto. Creador del mural que tenemos nuevo en la parte de arriba del congreso, que nos decía que hay complicaciones también para la hora de, a la hora de abrir los, las pinturas y los solventes, este, pues viajaban al espacio con Helio Carmichel en otro nivel, ¿no? Y además también los compañeros que nada que ver, entonces ya, eso, ya buscamos un espacio que también va a tener un área abierta donde ellos pueden estar, no abierta completamente, pero sí con las condiciones de aereamiento, este, que les permite no, no, no ponerse tan, tan pacheros. Pero bueno, ese es el tema. Están cuidando las condiciones igual laborales, ¿no? Sí, 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 y este, y la verdad, pues contentos por el tema, porque los, los compañeros y las compañeras creo que ya estaban en una situación incómoda, complicada y de poca, de poca conveniencia para que siguieran trabajando ahí. Y al edificio del Congreso del Estado, diputado, también le va a tocar ahí un poco de mantenimiento. Sí, sí, porque aquí vamos a hacer un trabajo de impermeabilización a un área, principalmente un área, porque hay varias áreas del, del techo que ya requieren de una impermeabilización. La misma caída que tiene el techo en todas las, las áreas hace que el acumulamiento de agua en unas ciertas partes del edificio, pues provoquen unos goteos y provoquen de repente también algunos, algunas caídas de material y demás. Hay una filtración fuerte que ocurrió acá en el lado, en el área de, de tecnología, si no me equivoco. Ah, ok, sí. Si no me equivoco. Este, que, que bueno, ya requiere de un, incluso un mantenimiento mayor, pero que vamos a empezar con hacer el, el, la reparación menor, más el, la impermeabilización para que el año que entra podamos tener este, ya una reparación mayor, unas condiciones más amigables para que este congreso, pues, tenga la dignidad que requiere. Además, vamos a hacer algunas otras cosas como equipo, compra equipo cómputo, ahorita una de las necesidades mayores que lo, lo expresé en una de las entrevistas, pues, era precisamente que la gente no tenía computadoras, ya estaban actualizadas hasta donde dieron, y aún así sale todo, ¿no? Los compañeros, este, realmente se la rifan, ¿no? Pero vamos a también a hacer esa compra, vamos a dar unas condiciones mucho mejores poco a poco y de manera gradual, este, para los compañeros y que tengan una mejor calidad en su área de trabajo y lo hagan. Y también. Con mucha mayor alegría, con mucha mayor, con mucho mayor entusiasmo, porque si así, o sea, tienen un entusiasmo desbordado como, como vimos el día de hoy, ¿no? Ah, bueno, hoy tuvimos una, una celebración muy importante aquí en el congreso, ¿no? Así es. ¿Cómo vio la participación? Tremenda, yo estoy, pero feliz, muy contento por todo lo que se vivió, porque los compañeros pudieron llevar a cabo una actividad que no sé de qué manera y hace cuánto que no se llevaba a cabo, pero ciertamente, aparentemente fue un hecho inédito el que se llevara a cabo el concurso de altares. Lo decidimos de manera muy espontánea en una reunión de gabinete, la gente, este, aceptó, dijo, bueno, sí, sí le metemos. ¿Cómo combinaron los equipos? Ajá, dijimos, bueno, ¿cuántos equipos son? Bueno, pues son tantos, híjole, no van a caber aquí en el en el vestíbulo, pues lo hacemos afuera, ¿no? Pero y si llueve, bueno, en fin, fue algo tan, no hubo una convocatoria como tal. No. Dijimos, bueno, una invitación libre, cada una de las áreas, póngase de acuerdo, este, dividan los espacios y amalgamen, o sea, fusionen áreas para que trabajen en conjunto y hagan un un trabajo en equipo. Y bueno, sí, de tres en tres, alguna área, creo que con dos nada más, pero la mayoría de tres en tres áreas se hicieron diez altares preciosos, trabajaron hasta con gente que no reconocían, que todavía no conocían, hay gente que tenía años trabajando acá y no conocía a algunos de los de los compañeros. Con los que hoy tuvo que hacer equipo. Entonces, fue una cosa tan bonita y un ambiente tan tan impresionante. Dimos algunos premios, premio primero, segundo y tercer lugar. Y este, y fue una cosa tan bonita, hay un concursito calaveras. ¿Y cómo les fue? Diez participantes, muy bien, muy bien, dimos tres, tres premios ahí al primero, segundo y tercer lugar. A los diputados, a todos nos mataron al final de cada de cada calaverita. Algunos este hasta este por ahí nos destaparon, en fin, muy muy simpático. Sí, no sabes. Muy simpático el concurso, nos gustó mucho que la gente fue feliz. Trabajó hasta altas horas de la noche el día de ayer para montar sus altares, tejiendo ramas, este, hojas de palma. Y sacando el trabajo. Sacando, porque el trabajo legislativo vimos la última comisión a qué hora fue, ¿no? Terminó bastante tarde. Y aparte, ellos mismos se fueron a montar y después se fueron tarde aquí y vinieron temprano a trabajar. Porque había confinación temprana. Y además algunos estaban trabajando en las iniciativas y en la operación de la sala de sesión. O sea, es un equipo tan comprometido. Yo la verdad es que si algo puedo reconocer de aquí, de este congreso, es la capacidad y la calidad de la gente que trabaja aquí. Ustedes son gente increíble, gente muy dispuesta, gente muy buena. Y yo aprecio mucho que se puede trabajar muy bien así. Se pueden llevar a cabo ideas, ideas importantes para que ustedes estén bien. Y hoy fue una fiesta muy, muy intensa. Hubo este pibes, ¿no? Se sirvieron. Se compartió entre todos. Se compartió como en familia y la verdad muy, muy contento. Porque yo vi a los diputados conviviendo, comiendo con ellos, o sea. Sí, los diputados se quedaron, bueno, cinco del jurado, más otros como tres o cuatro, más su servidor. Y ahí, este, en cada uno de los altares se nos dio una explicación, el tipo de altar que se que se había montado, las características, políticas, este, qué tan apegadas a la tradición, justificadas, o sea, estuvo dificilísimo el tema de las decisiones. Se hizo de manera matemática, porque como no había convocatoria, definimos criterios mínimos. La, la, la convocatoria era de libre expresión. Hay gente que es de aquí, de la península, hay gente que es de, de otros lados de, de, de México. Hubo un altar huasteco, altares peninsulares, un altar por ahí, este, de tipo de la Ciudad de México. Bueno, más que de la Ciudad de México, de áreas aledañas. O sea, muy bonito, ¿no? Y explicaban ellos los orígenes, los significados de cada uno de los elementos que componían el, el altar. Y mis compañeras y compañeros diputados que fueron parte del jurado, pues, haciendo cuentas, ¿no? Se hizo una evaluación numérica y matemáticamente, este, con poca diferencia entre unos y otros, pues, se, se sacó un ganador. Felices por este evento. Y ojalá que se repita A y el primer lugar, pues, ya conseguimos que se le invitara al recorrido del día de mañana de los altares que va a ser la gobernadora del estado. Esperemos que aquí en adelante, pues, el tema de los altares sea un concurso, que sea calificador para este, el evento. Para que vaya un representante del Congreso del Estado. Y que sea el ganador del. Un legado que nos podrían dejar, entonces, por. Con mucho gusto y además los compañeros con todas las ganas. Bueno, pues, muchísimas gracias diputado por este tiempo que nos pudo compartirlo, que están trabajando ya en la decimoséptima legislatura. Los invitamos a seguir nuestras cápsulas para que sigan conociendo el trabajo que se está realizando. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.